Hola a todos, bienvenidos a este tutorial donde intentaré explicar el diseño que estamos viendo ahora mismo en pantalla Este diseño lo trabajé más que todo en After Effects con el plugin Element 3D Element 3D es una pasada de plugin pero tiene sus limitaciones a la hora de hacer un modelaje orgánico o sea que es un poco difícil pero para eso está Cinema 4D entonces en esta ocasión pues intentaré explicar como hacerlo pero en Cinema así que nada para no perder tiempo pues ya estamos en Cinema estoy ocupando la versión R16 o si alguien pregunta pues si alguien está ocupando una versión actual pues nada, no pasa nada o una versión anterior pues nada, se crea un cubo, lo que hago es bajarlo pues en la posición Y en este caso lo dejamos a 20 duplicamos el cubo hasta acá y con la herramienta escalar un poquito un poco nada más, a modo que quede de esta forma un poquito más vamos a ver vamos a ver vamos a ver y este pues un poco más muy bien pues ya lo tenemos este será el cubo 1 o arriba y este abajo esto para que no a la hora de duplicar pues ya lo verán y a la hora de agregar los materiales pues no seamos muy problemático pues nada una vez hecho esto pues nos vamos a la vista top y lo que vamos a hacer es duplicarlo nada más duplicar pues los cubos seleccionado lo movemos un poco hacia acá con control pues duplico pueden hacer control c control v y hacer las copias muy bien pues ahora seleccionando todos vamos a ver hacia arriba he movido un poco la vista pero bueno lo traigo lo traigo hacia acá subiendo la distancia vuelvo a duplicar estos dos ah pero antes de duplicarlo pues mira secreto para que sea un poco más dinámica la en la base pues lo bajamos lo subimos como ustedes gusten hacerlo pues en este caso yo lo bajo a esta altura más o menos por acá la idea es que se pueda ver el de abajo muy bien entonces ya he hecho esto pues ahí está todo vuelvo a duplicar y la rotación se la vamos a hacer a 180 grados de la torus porque para que no 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 se vea fijo solo uno de pues de duplicado no sea solo de un lado sino que sea de ambos para explicarme mejor o sea para que se vea así porque si yo lo dejo a cero pues me quedan dos abajo dos arriba entonces para que tenga una una dinámica mejor ¿no? por decirlo así pues nada eh seleccionamos todos los cubos en fillet pongo dos o tres tres y la distancia y la distancia a uno pues ya podemos ver que ya tenemos mejor resolución seleccionamos todos los cubos y hacemos el grupo cubos cubos o como deseen llamarlo antes de nada pues cambiamos la medida en este caso de 1920 x 1080 pues nada eh monograph cloner usamos el grid acá pues pongo seis con cuatro creo que está bien acá ponemos cero o uno nos deja uno y empezamos a modificarla pues la distancia ¿no? creo que acá está bien y movemos hacia acá para mejor eh distancia lo podemos ver en la vista top vamos a ver vamos a ver para acá y y y acá y entonces ya tenemos la base el suelo ¿no? creamos creamos un cubo más que este es el que lleva la información ¿no? lo que mirábamos al inicio pues este es el cubo que lleva pues texto, logo los gráficos animados traemos un poco más al centro un poco más pequeño lo traemos hacia arriba una vista top también no podemos no podemos guiar de las distancias pues en este caso está bien para mí pues genial ¿no? selecciono el cubo fillet eh a un centímetro y tres vale pues nada ya que estamos eh por esta distancia pues vamos a crear la cámara creo la cámara la adapto a 15 a 15 si no es mucho pues usted puede ustedes pueden ir jugando con 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 la distancia de la cámara ¿no? en este caso lo haré de 15 pues una vez hecha la cámara eh pues a ver le escondo un poquito para imaginar a este pantalla pues hacemos lo que es el material ¿no? los materiales si tienen pues si quieren usar un motor como birrey octaner etcétera pues pueden ocuparlo en este caso yo ocupo el básico en el material uno pues el color negro reflexión pues agrego uno nuevo lo dejo a 10 vale pues miren esto se lo agrego aquí al cubo y como nombramos al inicio abajo o arriba no pues esto esto es así seleccionamos todos los que digan arriba 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 y aplicar ya lo tenemos vamos y con el material de abajo pues color en este caso verde puede ser el color que ustedes parezca mejor copiamos luminancia pegamos y ahora seleccionamos los de abajo que hemos nombrado abajo 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 y aplicamos y ya lo tenemos hacemos un render y podemos ver muy bien pues nada ahora solo queda pues lo que es la iluminación en este caso pues eh ocupo el HDRI estudio indico que no quiero ver el suelo ni el fondo entonces escojo esta imagen a ver un momento ahí esta si esperamos a que cargue muy bien seleccionamos nuestra cámara ya esta seleccionada hacemos un preview tal vez esta un poco fuerte la reflexión vamos a ajustarla a un 8 hacemos otro preview muy bien pues ahora una vez eh puesto el material pues seleccionamos la cámara para animarla en este caso pues atrevo un poquito mas abajo por acá es 250 frames esto es para el ejemplo de la animación nada mas ustedes pueden ir comprobando pues lo que necesitan en animación recordar que pueden exportarlo en png mas alfa llevarlo pues a after effect agregar el fondo pues y y los elementos los gráficos animados etc se puede hacer desde acá sin ningún problema pero igual pues eh ah explico nada mas lo que es el diseño básico eh bueno la cámara entonces seleccionamos la cámara keyframe vamos al 50 al 50 pero antes de irnos al 50 acá lo llevo a menos 10 la rotación en Z keyframe voy al 50 voy al 50 estando en el 50 pues acá lo dejo a 10 y haciendo el zoom ¿no? hacia el cubo central donde va la información quedaría una distancia así un poquito mas ahí keyframe luego luego al 100 para que me haga el giro completo hacia acá y la cámara vuelve a 0 vamos a ver aquí 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 keyframe y el final pues hacemos un zoom back preview de animación si quieren ajustarla no hay problema por acá no sé aquí un poquito más un poquito más este lado aquí aquí muy bien keyframe pues ahí lo tenes chicos una cosa tan básica unos cubos tan básicos claro que se pueden mejorar agregando gráficos animados etcétera como les comentaba pues esto se puede agregar a un software de postproducción sin ningún problema cualquier duda cualquier pregunta pues dejé en la descripción en los comentarios del tutorial si les gustó pues like y nos veremos en en el siguiente tutorial hasta luego